No está definido 100%. La realización de la Copa América en Argentina no es una certeza. Así lo afirmó el domingo la ministra de Salud, Carla Bisotti, en un momento en que su país atraviesa el peor momento en la pandemia de coronavirus. Sin embargo, dijo que las autoridades están trabajando desde hace meses en protocolos y controles. Las elecciones nacionales van a estar en un lugar donde no es que van a volver a su casa y volver a salir. Por eso el protocolo y el trabajo también fuerte que estamos haciendo es con toda el área de prensa en relación a eso y estar listos como para, sea cual sea la decisión. Argentina iba a ser coorganizadora de la Copa América con Colombia, finalmente excluida por el estallido social. Un sondeo de opinión difundido el viernes reveló que 7 de cada 10 argentinos rechaza la realización de la Copa América en su país en medio de la ola de contagios. El jueves, las autoridades reportaron un récord de más de 41.000 nuevos casos en 24 horas.